Cada vez que nos despertamos, cada vez que abrimos los ojos, lo hacemos para cambiarle la vida a alguien. Contamos con el apoyo, el entrenamiento y el desarrollo constante de la empresa número uno del mundo inmobiliario. Tecnología de punta, estadísticas, bases de datos e inteligencia artificial al servicio de la gente. Somos el puente entre las personas y sus sueños. Transformamos vidas diariamente. Comenzamos con nuestros propios sueños y valoramos lo más importante día a día. Porque cuando estás rodeado de un gran equipo, las cosas siempre resultan mejor. Somos empresarios independientes asociados y manejamos nuestro propio tiempo. RIMAX. Agentes excelentes. Resultados excelentes. Gracias por ver el video.